¡Suscríbete al canal! No sé si os guía un poco, pero me falta una oportunidad de plazón. Vamos a la otra vez. A la E3, gritamos ¡Aquayame! ¡Una, dos, tres! ¡Aquayame! La refugiada que me ha llegado. Buenas tardes. No sé si lo has esperado. Está igual de sorprendida que todos vosotros. ¿Tienes alguna palabra para decirme? ¡Tengo pasos! Pues no voy a dejar. Gracias. Para el que ustedes tienen una participación, tienen una participación de los otros, la semana de presentación, que ha sido gran honor de colaborar con nosotros, con ellas. Pero, ¡hombre! ¡Éjala! ¡Ay! ¡Ostras! Y fu...dou...dou... Es que le íbamos y... Y fu...dou...dou... De Vocaloid, pero con ella ya lo has hecho tú, porque... Bueno, a mí me interesa. Buenas, que disfrutéis. Tuve la suerte de poder colaborar con ellas. Fue esa canción para un Atomic. Y luego repetimos que me va. Y la verdad es que es un fiestón. Y bueno, pues estas chicas... Yo me cago, eh. Perdón. Así que espero que disfrutéis, porque... Yo estoy en plan hanging mientras la bailo. Así que, bueno... Espero que todos... Gracias. Una gran aportación, un aplauso. Un aplauso. Una gran presentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!